¡Dios, no cabe en el plano! ¡Ooooh! ¡Pedazo de caja! Este es... Muy buenas a todos... Muy buenas a todos soteneros. Bienvenidos aquí a Puertas Soteno. Bienvenidos a un nuevo vídeo, a un vídeo unboxing de DC Stranding. Pedazo de caja. Y no, no es que yo sea pequeño, que también no es eso. Es que, mirad, es que me he hecho todo para atrás y no cabe en el plano. Pedazo de caja, pero sobre todo pedazo de diseño. Es preciosísima la caja. Cuando la he visto en la tienda, que me la han sacado, me he quedado impresionado. Es cierto que ya imaginaba que iba a ser grande, porque ya sabéis que el incentivo, la parte más tocha de la edición, es una réplica 1-1 del BB-Pod, de la cápsula con el feto, con el bebé. Y es una réplica 1-1. Es decir, ya sabíamos que iba a ser a tamaño real. Pero claro, aún así, cuando he visto esta pedazo de caja, que lo primero que he pensado es, ¿dónde voy a meter esto? ¿Dónde voy a meter esto? Me he quedado muy impresionado. Me he quedado muy impresionado. Una caja preciosa, con un diseño precioso, de verdad, súper bonita. Mirad qué diseño, mirad qué portada, es súper bonita. Por los laterales también, muy bonita, con un diseño muy bueno. Y por detrás, que ahora te la voy a enseñar, joder, es que además pesa, ¿eh? Por detrás también, súper bonita. Fijaos, con este diseño, bueno, de los paisajes de Stranding, de Islandia, es un diseño precioso, súper bonita, de verdad. Súper bonita la caja, súper elegante. Es maravillosa, me encanta. Me encanta, y aquí nos viene todo el contenido, todo el contenido que trae el juego, que trae la edición coleccionista, que es bastante, ¿eh? Es bastante. Os digo, os comento todo lo que trae la edición, aunque lo vamos a ver ahora. Nos trae una caja Steelbook personalizada, con el juego de Stranding completo, para PlayStation 4. Bien, normal, vale, está bien. Una minifigura de Ludens, de Nendoroid, hecha por Nendoroid, por la gente de Good Smile Company. O sea, que ya tenemos ahí una figura encima también, que ahora la veremos, pero bueno, viniendo de la gente de Good Smile Company, siendo de Nendoroid. No creo que sea el Nendoroid como tal, pero una figura de Ludens ya es también Telitake, que como ya sabéis, es como la mascota de la nueva desarrolladora de Hido Kojima, Kojima Productions. Una estatua cápsula del BB-Pod, escala 1-1, es decir, a tamaño real. Caja de carga de bridges, que es lo que viene siendo el maletín, para que luego digan que no hay maletines. Diez avatares de personajes para PlayStation, es decir, diez avatares para personalizar tu cuenta de PlayStation. Álbum Death Stranding, Time Fall, música original del juego de Death Stranding en versión digital. Lamentablemente, solo en versión digital. Me habría encantado, de verdad, que la banda sonora hubiese venido en un disco, incluso en un pen, me vale, pero sobre todo en un disco. Porque lo que he escuchado de la banda sonora es que es increíble, es brutal la banda sonora de Death Stranding. Ojito con eso. ¿Qué más nos trae? Death Stranding, Time Fall, vídeo digital de cómo se hizo, es decir, un cómo se hizo, ¿no? Un cómo se ha hecho el juego y tal. Que esto es una cosa bastante interesante porque, por ejemplo, con otros juegos como Beyond Two Souls me lo traga enterito. Una cosa que me llama la atención también. Y objetos disponibles dentro del juego, que es decir, contenido descargable, como son, vamos a ver, cuando los obtengas en la partida, que son un exoesqueleto reforzado de oro, ni idea, gafas de sol, máscara de Ludens, ¿qué más? Placa de armadura nivel 2 de oro, exoesqueleto todoterreno de oro. En fin. Y bueno, pues todo eso es contenido descargable y lo que trae esta pedazo de edición, que me parece increíble la caja, me parece preciosísima, ¡pero ábrela ya, pues ahora! Ya voy, ya la abro. Es que esta es la cosa, esta es la cosa. Voy a ir sacando, bueno, primero os lo voy a abrir aquí para que veáis. Madre mía, esto viene súper bien empaquetado, para que lo veáis. Viene súper bien empaquetado todo. O sea, es que es como la caja de una consola, o sea, es que tiene un tamaño inmensísimo. Entonces voy a bajar esto aquí y os voy a ir enseñando según vaya sacando, ¿vale? Lo primero que tenemos... Madre, esto es como un manual de instrucciones. O bueno, no, no es un manual de instrucciones. Es el código, ¿vale? Del contenido descargable, que no os voy a enseñar obviamente, aunque seguramente para cuando estéis viendo esto yo ya haya tenido, ya haya descargado absolutamente todo. Que además es un libreto con varios idiomas, imagino, de cómo descargarlo. Que esto va a ir dentro de la caja, ya os lo digo. Y, ¿qué más tenemos aquí? Otro libretico, que esto tiene pinta de lo típico de seguridad, garantía, de esas cosas. Que, pues, pues, bueno, pues muy bien. En fin, sacamos la primera capa. Sacamos la primera capa. Tenemos aquí el juego, con su carátula especial, con su caja especial, que es preciosísima. Que esto lo vamos a abrir junto. Luego lo voy a juntar con esto otro, que me han dado en game, que por lo visto es como súper exclusivo. Que es una fundita de cartón. Que, bueno, pues ahí está. También me han dado un DLC, que no sé lo que trae, pero que, bueno, luego os lo contaré. Porque luego vamos a tener aquí gameplay, primeras impresiones de Death Stranding, chavales. Vamos a tener... Es que no sabéis las ganas que le tenía a este juego. Cuánto tiempo lo llevo esperando. Y, de verdad, uno de los juegos que más esperaba de todo el año. Uno de los juegos que más hype me está causando. Uno de los juegos que más me llama a mí la atención. Y a pesar de eso... En fin, lo de siempre. Madre mía, todo lo que tenemos por aquí. Tenemos un montón de cartones, un montón de movidas. Yo no sé cómo voy a sacar esto. Yo no sé cómo... Yo necesito ayuda. Necesito... Voy a tener que contratar a alguien para que me ayude a hacer este tipo de cosas. Porque yo no sé cómo voy a sacar esto de aquí. Cómo lo voy a hacer. O sea, es que... Mirad esto cómo lo saco yo de aquí. Cómo saco yo esto de aquí. Si tiro de aquí y de aquí y de aquí todo a la vez. Y a lo mejor así con los pies hago... Mira, esta es, esta es. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo, chavales. Lo tengo. Parece que no. Si me estuvieseis viendo completo estaríais flipando ahora mismo. Lo tengo. Lo tengo. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Esto no es unboxing. Esto es, haz ejercicio con videojuegos. En fin, bueno, lo que he sacado es todo esto, ¿vale? Un paquetazo de la leche que imagino que al retirar esto... Efectivamente, a ver por el otro lado. A ver si es que por aquí es más bonito. Efectivamente. Vale, ostras, ¿eh? Ostras. En fin, retiramos la primera capa. Y lo que nos encontramos es este pedazo de maletín que voy a sacar del todo, si me permitís. Este pedazo de maletín, hecho en plástico, por supuesto, que está muy bonito, muy bien, de verdad, está muy guapo. Maletín, que es donde va a venir absolutamente todo. Que para abrirlo, imagino que aquí. Efectivamente. Así lo abrimos. Y aquí es donde va a venir absolutamente todo. De hecho, lo voy a abrir para vosotros aquí, para que lo veáis. Muy, muy elegante, muy, muy elegante. Con su corchito de espuma, aquí, que no sé si lo vais a ver bien. Su corchito de espuma, con un par de papelajos. Cosicas. 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 El BB-Pod. Una cinta que no sé lo que es. La minifigura. Madre, esto es enano. Esto es enano. Esta es la mini... Ahora lo veremos, ¿vale? Pero aquí lo tenéis todo. Aquí lo tenéis todo. Madre mía, cómo mola esta mierda. En fin, esto vamos a ir parte por parte, porque es que si no, esto es imposible. ¿Qué tenemos por aquí? Una cinta. Una cinta que imagino que a lo largo del juego tendrá... O sea, no una réplica de una cinta que es utilizable. Es una cinta adhesiva y tal, el típico cordón y todo eso para hacer, pues eso, acordonados y todo eso. Que yo, esto, esto es curiosísimo. Esto es la primera vez que veo algo así en una edición coleccionista. Habrá que ver. Habrá que ver. Como digo, estas son las típicas cosas que yo no utilizaría en la vida real, ¿no? Porque es una edición coleccionista y tal, y si tengo que utilizar cinta, no utilizaría esto. A no ser que fuese por una cosa muy concreta. Pero vamos, que no tengo intención de abrir esto. Qué curioso, tío. Esto sí que no me lo esperaba. De hecho, eso no lo pone. La minifigura de Ludens, que es enana, pero enana. Ahí la vais a ver. Es diminuta. Ahora la sacamos de la caja para ver que la podáis ver. Y, madre mía, el Bibipod. Que ahora lo sacaremos de aquí del precinto para que podáis verlo bien. No sé ni de dónde dejar las cosas ya. Esto es todo tan grande. Estos papelajos. Pues advertencias y esas movidas. Instrucciones para el Bibipod, ¿vale? Que funciona con pilas, porque ya sabéis que tiene luz, que ahora lo probaremos. Que imagino que no vienen incluidas. Yo tengo pilas por ahí, o sea que lo probaremos. Ahora seguimos probando las cosas y mirando todo bien, ¿vale? Todo bien detallado. Voy a cerrar el maletín. Ahí está. Maletín cerrado. Lo dejamos aquí aparte. Y vamos el primero con la figurita de Ludens. Ahora ya sí, me puedo acercar un poquito a la cámara. Madre mía, chavales. Madre mía. Madre mía. Ludens, ¿vale? Vamos a sacar esto de aquí, de la caja. Madre mía. Está Midori llamando a la puerta ya en plan obsesiva, pero como la deje entrar ahora, me la lía parda. O sea, es que lo tengo clarísimo. Me la lía pardísima. ¿Qué quieres? Es que si te dejo pasar, la vas a liar. Tú quieta, ¿eh? No me la líes. ¡La tengo! La tengo. Por fin puedo sacarla de aquí. Me ha costado. Me ha costado la vida. En fin, pues la cajita la verdad es que muy bonita, transparente, muy elegante todo. Tiene con una correilla para poner la figurita por si quieres colgarla en algún sitio porque es una figura muy chiquitita, muy mona, pero bastante bien detallada para lo pequeña que es. Es muy, muy pequeña, ¿eh? De verdad lo digo. Es una figura súper chiquitita. Voy a ver si puedo. Voy a ver si... Puedo sacarla de aquí, efectivamente. Y aquí la tenemos, ¿vale? Una figura de Ludens que no es articulada, no tiene nada en especial. Es una figurita súper chiquitita de Nendoroid. A ver si ahí se enfoca bien. Súper chiquitita, pero muy bien pintada, muy bien detallada, pero es muy, muy pequeña, ¿eh? Incluso en la cámara no parece tan pequeña como es. Es súper chiquitita. Vamos, que esto es un detalle de... Pues ahí, de para rellenar, ya te lo digo yo, porque esto es enano. Aquí se queda. Esto es enano. Tampoco en ningún uso. Y lo que me interesa a mí, señoras y señores, el BB-Pod. Que esto es lo que a mí me llama la atención, lo que a mí me interesa. Madre mía, qué mal rollo da esto, chavales. Qué mal rollo da esto. Qué mal rollo da esto. Vamos a ver cómo funciona esto. Mira, tiene aquí el botón, ¿vale? Esto sería el botón de encendido, imagino. No viene con pilas, obviamente. Caution. Madre mía, tío. Qué movida, qué movida. Yo quiero ver esto con luz. Yo quiero... Madre mía, tío. Es que madre mía, tío. Es que esto es una movida... Es que esto... Esto es una movida muy tocha. Esto es brutal. Estoy ahora mismo flipando mucho. Pero flipando mucho, mucho. Lo que voy a hacer va a ser dar un pequeño corte y ponerle pilas, ¿vale? En cuanto le ponga pilas, os lo enseño ya con luz y toda la leche, ¿vale? A ver qué tal se ve con la luz y con todo eso. A ver qué tal es. La verdad es que luce espectacular. Es que me encanta, tío. Me encanta. Me encanta. De verdad os lo digo. Es... Es... Es curiosísimo. En fin, voy a por pilas, ¿vale? Vale, ya tengo aquí las pilas. Ya tengo esto abierto. Ya tengo esto abierto. Ya tengo las pilas. Pilas del Primark. Ojo pestaña. Ojo pestaña. Voy a poner esto. Pongo la tapita. Vale, ya tiene las pilas y sé que apenas lo aprecio en la cámara porque hay mucha luz. Está la ventana abierta y tal. Pero como veis tiene un montón de lucecitas ahí abajo. Y pequeño pilotito que nos indica que está encendido. Vamos a ir a verlo un poquito a la oscuridad para que veáis un poquito cómo se ve en la oscuridad. Cómo lo ilumina. Porque aquí obviamente no se ve nada. No se nota la diferencia. Pero joder, cómo mola esta mierda, tío. Vamos a verlo en la oscuridad. Vale, ahora mismo vosotros no veis nada, ¿no? Estamos a completa oscuridad. Voy a encender el BB-Pod. Perdón, ahí está. Mirad cómo se ve esto en la oscuridad. Cómo mola, qué siniestro queda. Sí que tiene por... A ver, por ese color que tiene, tiene la sensación como de que hay un líquido de que está flotando dentro. Da malrollismo. Da mucho malrollismo. Pero decidme que no. Mola un montón esta mierda, chavales. Me encanta esta mierda. Es brutal. Pero brutal. Se ve genial, tío. Me encanta. Me encanta, de verdad. Impresionante. Impresionante. O sea... Estoy encantado con esto. Pero encantado, de verdad os lo digo. Cómo mola esta mierda. Cómo mola esta mierda, chavales. Brutal, de verdad. Me encanta. O sea, esto, esto es el motivo por el que yo quería esta edición. Es que me encanta. Lo demás, bueno, pues sí, está muy bien. Una figurita de Ludens, está muy bien ese tipo de cosas. Lo de la cinta, todo el contenido que viene para el juego. La banda sonora, el cómo se hizo. Un montón de cosas de la edición coleccionista que son, pues como digo, digitales. Que no os voy a poder enseñar, obviamente. Pero, que bueno, que está todo muy bien. Pero yo quería el BB-Pod. O sea, es una cosa que era lo que yo quería de la edición coleccionista. Brutal, de verdad os lo digo. Me parece brutalísimo. Me parece brutalísimo. Pero bueno, vamos a abrir el juego. Voy a dejar esto por aquí apartado. Porque es que son un montón de cosas. Pero un montón de cosas, de verdad os lo digo. Todo lo que trae la maldita edición coleccionista del Death Stranding. Pero un montón de cosas. El maletín, absolutamente. Toda una edición, de verdad os lo digo, muy cuidada. Y que merece mucho la pena. Merece mucho la pena. Y bueno, pues aquí tenemos la Steelbook con el juego. Que vamos a abrirlo. Voy a abrir esto. Kojima Productions. Vamos a abrir esto. Que al fin y al cabo esto es el unboxing de un juego. Esto por aquí. Qué de cosas, de verdad. Qué pedazo de edición más bonita, más cuidada, más detallada. De verdad os lo digo. Qué pedazo de edición. Voy a dejar esto por aquí. Mismo. Bueno, aquí la vais a poder ver bien. Súper bonita. De verdad, súper bonita. Kojima Productions por detrás. Y por dentro. Bueno, pues por supuesto el juego. Y viene con bastantes papelajos. Con bastantes cosillas dentro. Bastantes, bastantes cosas. Vamos a verlas. Trae. Música original del mundo de Death Stranding. Que está aquí. Con su código de descarga. Que obviamente no os voy a enseñar. Un montón de cosas, de verdad. Viene con. Vale. Publicidad. Esto es publicidad de PS Plus. Básicamente. No me interesa. Y otro código de cosas. De esto que es. Otro código de cosas. En fin. Esto me voy a tener que poner a canjear códigos ahora mismo. Viene con todo esto. Más todos los códigos que teníamos de antes. Como este de aquí. O sea, viene con un montón de cosas. Pero con un montón de cosas. Para descargar. Y bueno. Por dentro. Para que lo veáis. Vale. Lo que viene el diseño de aquel primer tráiler. Con aquella playa. Con tantos animales varados y muertos. Ese primer diseño que vimos en aquel primer tráiler. Que nos dejó a todos. En plan. ¿Qué mierda es esto? ¿De qué va esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué de cosas, chavales? ¿Qué de cosas vienen aquí? Pero mazo además. Mazo de cosas. Así que nada. Y bueno. Por último. Por último. Esta pequeña funda de cartón. Que le voy a poner yo a mi steelbook. Se lo voy a poner yo. Que es una funda. Pues como ya os he dicho. Pues algo exclusiva. Quedaban con la Reserva en Game. Pero que por lo que me han dicho. Les ha venido muy limitada. Muy muy limitada. O sea que. Bueno. Pues ahí está. También. Yo se la voy a poner. A mi edición especial. A mi caja. Yo se la voy a poner. Estoy doblándola. Para que quede todo bien encajado. Y. Ahí está. Mi edición especial. De EDC Stranding. Mi edición coleccionista. Una edición muy tocha. Muy grande. Muy imponente. Muy elegante. Y que en mi opinión. Merece mucho la pena. Merece mucho la pena. Por todo el contenido que trae. Que no es solo lo que estamos viendo aquí. Que es también el cómo se hizo. Que si la banda sonora. Que si tal. Y sobre todo esto. Esto. Esto me encanta. Esto es lo mejor. Esto es brutal. De verdad os lo digo. Esto. Es que me encanta. Ahora quien diga. Es que es de mal gusto. Sí. Efectivamente. Pero es que es una cosa. Es una cosa. De verdad. Es que no sé. Son este tipo de cosas las que hacen que una edición mole tío. Este tipo de cosas son. Brutal. Me encanta. De verdad. Me encanta. Está muy bien detallado. Hecho por supuesto en plástico. Pero es que está muy bien detallado. Muy bien hecho. Y como digo. En la oscuridad. Lo habéis visto ya por vosotros mismos. La oscuridad se ve increíble. Cómo mola esto tío. Estoy encantadísimo. Pero encantadísimo. Ahora tengo que buscarle un hueco a esto. A ver qué dice Vane cuando lo vea. Que ya sabía lo que era. Pero a ver qué dice cuando lo vea. Se va a quedar un poquito. Un poquito rayada ¿no? Con esto. En fin. Muy bonita la edición. De verdad. El maletín precioso. El empaquetado precioso. La caja preciosa. La figurita está muy bien. Pero es que esto. Esto se lleva a la palma. Mi nuevo niño. Es mi hijo. En fin gente. Hasta aquí el unboxing de Death Stranding. Deciros eso. Que vamos a tener ahora gameplay. Primeras impresiones. O sea que vais a ver mi cara. Jugando por primera vez. A un juego como este. Que sé que es un juego peculiar. Sé que es un juego llamativo. En muchos aspectos. Así que nada. Vamos para allá. A ver qué tal. Porque le tengo unas ganas. Que no os podéis hacer a la idea. Hoy es uno de esos días. Que desearía no trabajar. Para estar todo el día. Todo el día jugando. Pero no puede ser. En fin. Nos vemos en un ratito aquí. En Puerta al Sátano. Con el gameplay de Death Stranding. ¿Vale? Un abrazo y hasta la vista. Chao.